¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora, gran noticia para el Xbox más Activision, una piedrecita más para poder ver finalmente la luz al final del túnel de este eterno culebrón. En la segunda parte del vídeo os lo hablaremos por qué 6 o 7 empresas, luego entraremos en por qué esta cifra que nos baila, que están yendo muy fuerte con este proyecto y presionando a la CMA. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las Kennews imprescindibles de las últimas horas. Y es que Redfall nos descubre los detalles más importantes de su historia con un nuevo tráiler. Arkane ha publicado un vídeo que se centra en la trama para que descubramos exactamente quiénes son las deidades vampíricas y cómo ha comenzado el caos en la tranquila ciudad de Redfall. Tengo que deciros, y creo que lo estoy diciendo las últimas intervenciones de lo que es en este canal, lo que son mis opiniones respecto a Redfall, lo que estamos viendo, y es que es un videojuego que mi expectativa ha ido de mucho menos a más. Lo primero que se vio en aquel E3, entre comillas, es una especie de tráiler que no sabíamos muy bien a qué atenernos, luego vimos un gameplay que igual no nos seducía tanto, pero después de los últimos eventos, después de los últimos tráilers, después de ese concepto muy superficial de Far Cry y de vampiros, yo creo que ya tienen toda mi atención y además teniendo en cuenta que Starkane detrás. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. La CMA ha publicado la respuesta de seis compañías del videojuego, o siete. Está viendo esta diversidad de opiniones porque Tom Warren dice seis, pero Jeff Gordon dice siete. Bueno, no nos vamos a pelear con uno. El concepto es muy importante y es que estas empresas están a tope por el acuerdo de Microsoft con Activision Blizzard. Evidentemente, si hablamos de la CMA, hablamos del Reino Unido, hablamos de una zona muy complicada para ser conquistada. Ya repasamos en vídeos anteriores que probablemente era el sitio más complicado de conquistar de cara a la compra. Ellos creen que el acuerdo debería seguir adelante, por supuesto, e incluso una de estas empresas se atreve a decir que es importantísimo, ya que el terreno se nivelaría entre Xbox y Playstation y esto ayudaría a la competencia total. Yo lo veo muy acertado, lo he dicho muchas veces en este canal, incluso en épocas donde las adquisiciones ni siquiera se podían ni intuir. Y es que cuanta más competencia haya entre las tres grandes empresas del mundo de los videojuegos en consolas, pero podríamos añadir muchísimas otras dentro del mundo de PC o de la nube, cuanta más competencia e igualdad hayan entre todas ellas, por supuesto, más nos beneficiaremos los usuarios, ya que se tendrán que pelear por nuestro amor. Excelente noticia, 7 o 6 empresas que van muy duro para apoyar esta compra, para presionar a la CMA y realmente estamos viendo como concretamente la competencia más directa Sony se está quedando sola. Yo personalmente creo que por algo será. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dadle un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.